Música Hola chicas buenas tardes como estan? Bienvenidas nuevamente al canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval Aqui les traigo otro diseño hecho en mi manita de practica Y pues les mostre, yo uso un pincel numero 10 Es como un pincel limitacion nail factory Ese yo lo compre en aliexpress pero me gusta mucho Lo uso tanto para mis practicas como para aplicar uñas acrilicas en clientes o conmigo Y pues aqui estoy usando un nude, el nude canela, un cover canela que yo hice Este lo hice con sombras Este acrilico solamente lo ocupo para mis practicas Ya que la sombra si era con aceite Entonces ese es solamente para practicas No lo uso para clientas ni para mis manos Y pues aqui lo que estoy haciendo es una almendra Voy a hacer una almendra Y en la punta voy a tratar de hacer un marmoleado Ya que es como la segunda o tercera vez que intento yo hacer el marmoleado No me sale del todo bien Pero seguimos en la practica Y pues el marmoleado lo voy a estar haciendo con el rosa y el morado Que ustedes ven ahi Los dos son hechos con acrilicos Pues ya les he compartido como hacerlo También ese naranja que ven ahi También lo hice con gis Y el verde ese si ocupé un acrilico No recuerdo de que marca fue De super nail me parece Y le agregué acrilico cristal nada mas Ese lo hice así Un poquito de blanco Solo para hacer lo que son las hojas Para eso fue que utilicé ese verde Y pues aqui ya hice el marmoleado en esta punta Y encapsulo Pero yo no les voy a pasar la encapsulada Ni la limada Para no hacerles el video mas largo En este dedo de en medio Solamente voy a poner el acrilico rosa Este acrilico de verdad que me encanta En la cajita de informaciones Voy a dejar como lo recree Como lo hice Para que si gustan hacerlo Pues ahi les estaré dejando el video Esta muy lindo Solo voy a poner ese No voy a poner ni decoracion Ni nada mas Porque voy a hacer el efecto madera Y en la uña donde hice el marmoleado Voy a hacer una flor 3D Entonces ya se me hace demasiado cargado Como para a este dedo También ponerle algo mas Pero vamos a ver el diseño Les cuento que el monómero que estoy usando Es un monómero que compre Para probar a ver que tal Porque decían que era muy bueno Y todo eso Entonces lo probé para ver que tal Pero pues les comenté en un video En el video de mi experiencia con los monómeros Les comenté que ese monómero de verdad Que huele muy fuerte Y pues la botella esta nueva Esta nueva No la quiero tirar Porque si me costo tambien Cara Y se me hace un desperdicio Tirarla Y pues que mas puedo hacerla Lo unico que hice Fue mezclar ese monómero Con un monómero de olor bajo Los mezcle los dos Y le puse unas gotas de aromatizante Para que el olor no fuera tan fuerte Y me funciono Me funciono Solo que con el otro monómero Que mezcle Era de secado rapido Y pues aqui estoy practicando Con el monómero un poco de secado Mas rapido Que como usualmente Yo uso mi monómero de secado normal Pero bueno Tambien me servirá de practica Para manejar mas rapido el acrilico Pero pues ese es el monómero Que yo uso para mis practicas Porque pues no me gusta usar Mi monómero para practicas Porque pues si Si tiene un precio elevado Y usarlo para practicas Se me hace un desperdicio Y pues aqui Voy a aplicar lo que es El cover nuevamente Pero este si lo voy a aplicar En toda la uña Y con este En este dedo Es en el que voy a hacer El efecto madera Entonces una vez que acabe De aplicar mi acrilico Voy a dejar nada mas Que se medio seque Y con el texturizador Voy a darle esas rayitas Ya ven que la madera Tiene como sus rajaditas Rayitas y eso Pues con el texturizador Voy a estar haciendo Esa apariencia Es importante que lo hagamos Cuando el monómero Se esta Ya se puso opaco Cuando ya se pone opaco Es cuando nosotros sabemos Que esta en el punto Para poder hacerle Esas figuras Yo aqui lo deje secar un poco Como les dije Que el monómero Esta secandose mas rapido Bueno seca mas rapido El acrilico Entonces Trate de no dejarlo secar Tanto Para que me dejara Me permitiera hacerle Esas figuras Aqui voy a usar Mi texturizador Para darle las figuras Yo tambien le soplo Un poquito Para que seque mas Mas rapido Mas rapido vaya Y me permita hacer La Las figuras Y yo cuando termine De hacer las figuras El acrilico Ya esta seco Ya esta seco Les digo que Que ese monómero Es de secado rapido Y pues Ahi voy Practicandole Practicandole Eso es al gusto Al gusto de ustedes Al gusto de ustedes Que quieran ponerle Las rayitas O como Caracolitos Ya eso va Va a depender Del gusto De cada quien Pues yo nada mas Le hago asi Y ya lo dejo Que termine de secar Que termine de todo Lo dejo Y continuo Con la otra uñita Porque en la otra uña Tambien voy a aplicar Lo que es un marmoleado De entre el rosa Y el morado Para el dedo indice Y pues aqui Aplico mi perla rosa Y en Casi encima Le aplico una perla morada Y trato de Hacerle ahi Como un revoltillo Para hacer el marmoleado Pero tratando De que no se Junten los dos colores Que no vayan a Fusionar Si hacer un solo color Entonces Solamente Con golpecitos Asi que palmaditas Voy bajando mi acrilico Para irlo acomodando En lo que es Toda la uña Ya que las perlas Si son un poquito Grandes Y pues con esas Me abarcan Casi para toda la uña Y nada mas Voy acomodandolo Pero tratando De no De no Barrerlo Para que no se junten Los dos colores Y pues ya En la punta Que le hizo falta Ya nada mas Le pongo ahi Tanto rosa Como morado Para darle ese acabado Y eso es todo Lo que hago En las uñas Las encapsulo Pero les digo Que no les quise pasar El encapsulado Es solamente Una capa delgada Para el encapsulado Para que cuando yo lime No me lleve El efecto Que hice En el dedo Índice Y en este dedo Entonces ya encapsulo En el dedo Del anillo Donde hice El efecto madera Ese no se encapsula Ese ya se queda asi Nada mas Limas laterales Punta Área de cuticula Y si acaso Por encima Le pones Pasas con un buffer Pero muy leve Porque si no Estaremos quitandole Lo que es El efecto Y pues aqui Voy a usar Este alcohol in Y yo les muestro Que voy a usar Esta esponja Pero gran error No les la recomiendo Que usen Porque absorbe Totalmente la pintura Absorbe la pintura Y no les va a funcionar Entonces yo aqui Cuando vi que ya No me estaba funcionando Busque otra esponjita De esas como para maquillaje Estas que le voy a mostrar A continuacion Y esta me funciono A la perfeccion Como ustedes ven aqui Y el liquido Que tengo a un lado Que voy a usar Para limpiar Es alcohol Tiene que ser alcohol puro Para que limpiemos Y no quede tan oscuro Tan oscuro Y quede como Como la madera Asi que Unos lados Los tiene mas oscuros Otros mas claros De eso se trata Que le hagamos el efecto Pero es con puro alcohol Que hay que limpiarle Y pues ahora si Que ahi tambien Como ustedes vean Si ustedes lo quieren Muy fuerte Muy claro Unos pedazos Mas oscuros Y mas claros Pues nada mas Es con el alcohol Que le vamos a ir quitando El color a la uña Pero si Esta brochita Me funciono Muy muy bien Y la otra esponja Ustedes vieron que no Ese alcoholín Yo lo compre En Michaels Les voy a estar dejando El link del canal Del video Donde hice el video De compras En la cajita De informacion También Y pues aqui Ya limé Ya puli Ya limpi Ya todo Aqui lo que voy a hacer Es hacer una Tratar de hacer Una flor En 3D Con el morado En blanco Y morado Voy a hacer Una flor 3D Y una hoja Pero tambien Voy a estar usando Un acrilico De glitter En plata Para darle Otro toque Cuando Yo aprendi eso Que cuando Tu le pones Una perlita En el centro O un poquito De acrilico De glitter Al lado De la flor No se Pero cuando Terminas el set Le da otra vista Le da otra vista Y se mira Se mira Muy bonito A mi Las hojas Porque Me ayuda A hacerles Esa marca De las Ven que las hojas Tienen como rayitas Con este pincel Me acomodo Muy bien Para hacerle Esas rayitas A las hojas Y aqui lo que Le estoy haciendo Es poniendo Una gotita De acrilico Morado Bien humeda Nada mas Como para darle Esa luz A la hoja Que no se pierda El morado Sino que Que se mire Como una Como sombreado Como No se si me explico Como se le ve La diferencia Y pues aqui Aplico Lo que es la gota Para hacer La hoja En verde Y Ustedes van a ver Con ese pincel Como si Marca Esas rayitas Y no Hay necesidad De que yo use El empujador De cutícula O texturizador Sino con el mismo Pincel Me deja Ese efecto Aqui les muestro Este es el glitter Que les hablaba Que voy a usar Es solo para darle Un toque mas De brillo Y bueno Pues esa uñita Va a quedar Asi Eso es todo Y ya en la uña Del dedo Donde hicimos El efecto De madera Tambien voy a estar Haciendo Tres florecitas La flor Es una flor Sencilla Pero es como Un pétalo En efecto De moño Algo asi Tienes que abrirle A los lados Y en medio Tienes que Medio levantarle Algo que les aconsejo Es que si Antes de poner Hacer su 3D Pueden aplicarle Un top mate A la uña Del efecto O se lo pueden Aplicar despues Eso depende De cada quien Pero yo Les aconsejaria Que lo hicieran Antes Para que Si su monomero Es muy fuerte O no vaya A despintarles No vaya a quitarles La tinta A la uña Como yo En este caso Se me paso Por completo Por eso Les recomiendo Que antes Le pongan El top mate Y pues Aqui estoy haciendo Solo son dos pétalos Que pongo arriba Y estaré haciendo Dos flores pequeñas Y el centro De esta flor Lo voy a estar poniendo Con el mix El glitter Y a ese Pequeño puntito Si le voy a estar Poniendo El gel Encima Para que brille Yo se que Este efecto De madera Quizá ya tiene Tiempo que salio Pero quise Compartirselo Yo hace mucho Que hace Poco tiempo Que lo aprendi Y tambien He visto Que hay veces Que lo hacen Con Con esmaltes Pero La verdad Que yo Con los esmaltes No soy muy buena Y pues siento Que con el esmalte No me va a salir Entonces yo prefiero Hacerlo en acrílico A mi Yo les he comentado Que a mi me encanta Mejor jugar Con los acrílicos Y pues aqui Sigo practicando Lo que he aprendido Y claro Para mi Es un gusto Compartirselos Y pues la que ya sepa Y sabe hacerlo De otra manera Pues tambien Que nos lo comparta Para que así Aprendamos Diferentes maneras De hacer el efecto Madera Espero que el diseño Sea de su agrado Muchas gracias Por estar aqui Gracias por el apoyo Si eres nuevo Y no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Y presiones la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Muchas gracias Por acompañarme A ver el video Al ultimo Les dejo Como quedo Al final Y fotitos Le pongo A las tres uñas Les pongo El finish gel En brillo Y a esta De efecto madera Le pongo El mate Asi que nos vemos Hasta el proximo video Que tengan Una linda Tarde Noche Cuidense mucho Dios me las bendiga Nos vemos Hasta el proximo video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.